Pocos son los combates dentro del pugilismo que han parado por la cantidad de sangre esparcida sobre el ring. Solo un verdadero guerrero azteca posee en sus puños la fuerza suficiente para hacer a un rival a vomitar tanta sangre que hasta ser declarado incapaz de volver a la pelea. Cuando Juan Manuel Márquez se enteró de que Robby Peden seguía acabando con sus hermanos tricolores, esto fue precisamente lo que ocurrió. Bienvenido a Boxeo de Oro, te pedimos que te sientes para presenciar una de las peleas más sangrientas de todos los tiempos, manteniendo la discreción que las insanas escenas finales ameritan. Si no le temes al rojo del tricolor, quédate hasta el final. Este nuevo capítulo de la historia del pugilismo inicia aquí. Robby Peden era conocido como el bombardeo de Australia, puesto que contaba con habilidades para fulminar a sus rivales que parecían ser de otro mundo. Desde su debut, el 21 de diciembre del 96, en una pelea contra el guayanés Rolando Durant, el fenómeno australiano comenzó con una racha de victorias que no sería interrumpida hasta el 25 de junio del 2000, cuando el estadounidense Juan Brown le dio a probar el amargo sabor de la derrota por primera vez, por decisión unánime, al final de 12 asaltos. En su momento todos estaban atentos a qué haría después el bombardeo de Australia. Con el tiempo regresaría al ring de pelea para cosechar otra victoria el 21 de octubre del mismo año ante el mexicano Edgar Bárcenas. Su buen desempeño en la disciplina lo llevó a pertenecer al top 3 de la categoría super plumas, y fue cuando empezó a figurar como un peligro latente para los pugilistas de sangre azteca con los que compartía división. Repuntando su carrera profesional hacia el éxito, el ego de Peden no le permitió ver que a la vuelta de la esquina se encontraba otro guerrero azteca, que no solo vengaría su victoria ante Bárcenas y demás compatriotas, sino que también interrumpiría su nueva racha, poniéndolo en serios aprietos una vez pisara el ring de pelea. Peden había ganado cuatro peleas consecutivas ante pugilistas tricolores, dejando con las ansias de la victoria a Iván Feliciano, Héctor Velásquez y Sergio Pérez, después de recuperar su ritmo al vencer a Bárcenas. El bombardeo de Australia parecía ser fulminante para los guerreros aztecas que se posicionaban en el sitio y momento equivocado, pero el destino lo llevó a enfrentarse a uno cuya guardia era antibombas, y sus puños eran fuertes neutralizadores que lo dejarían sin opciones sobre el ring. El 9 de marzo del 2002, Robby Peden no pudo escapar del quisquilloso destino cuando le exigía defender su título de peso pluma de la Federación Norteamericana de Boxeo ante Juan Manuel Márquez sobre el ring de la Hope Alumbo Center en Pittsburgh, Pensilvania. A la tercera defensa de Peden también sería citado Rick Steigerwald para arbitrar el combate, y Peter Trematerra, Dana de Paolo y Paul Silverman, en calidad de jueces, para que su ojo crítico señalara al ganador de la contienda si los puños de alguno de los peleadores no lograban definirlo. Peden subía al ring con un récord profesional de 20 victorias, 10 de ellas por knockout, y una derrota de la que esperaba continuar alejándose. El historial de Márquez lo hacía un retador de cuidado, con 37 victorias, ostentando 29 de ellas por la dura vía del knockout. Solo había sido derrotado en dos ocasiones previas y no tenía intención de sumar una tercera. El encuentro se programó para 12 rondas, pero la furia del Azteca por vengar a sus compatriotas sería tal que no pudo contenerse hasta el final, provocando una verdadera explosión sangrienta sobre el ring. Con el sonido de la campana, inició la contienda. El primer asalto empezó lento, con ambos peleadores haciendo esfuerzos por reconocer el estilo de pelea del otro y el poder de la guardia que más adelante esperaban derribar. ...y el campeonato. ...de mercados... ...en tomar la línea... ...de tres de los jueces en la silla, los ganando este contestre, ...Dena Di Paolo... ...de campeón... ...Robbie... ...el bomber... ...Ped... ...Juan... ...Majuel... ...Marquet... ... ¡Gracias! ...should have gone the other way, but Marquez is an Emanuel steward, he starts out working well with the left hand. He's coming out looking very good, and in fact that train up there, he lives there, that's his permanent home, so he should be in good shape. Well, as a matter of fact, I've heard two Pete, and Pete has been very generous with his comments too, related to Fernando Poblos. They have a great friendship. Here you have, in Pete, you have a, what y'all, crafty fighter, very smart, very crafty, tricky. And in classic form, Juan Manuel Marquez, when Norwood, roughed him up, grabbed him, held him, fought him to do what he does best. He's a tremendous puncher. Very difficult to train him when he's small games. 126 pound weight class, loaded with talent, Herrera and Morales. Tough, get back right clean, watch him push him down on the head, watch the little blows. Princeman, as soon as he's active in the division. Oh no. Come on. Come on. Come on. De manera gradual, la intensidad de la pelea comenzó a subir, pero sin golpes que infligieran daño significativo. Márquez había recopilado la información necesaria, y saltó al segundo episodio con una ofensiva más agresiva que se evidenciaría tras conectar dos buenos golpes de izquierda seguidos al rostro de Peden. Los esfuerzos del australiano por no permitir que Márquez se adueñara del centro del ring seguían sólidos, lo que provocaba, ocasionalmente, breves, pero intensos, intercambios de golpes cercanos. Peden peleó por acorralar a Márquez contra las cuerdas, pero no contaba con los buenos contraataques del azteca, que lo ayudarían a librarse de cada intento del australiano por someterlo. Hasta el momento, parecía que el bombardeo de Australia estaba consiguiendo defender su título con éxito, pero nada lo había preparado para el giro de trama que estaba a punto de llegar. Márquez, 17 de 43, incluyendo 9 de 22 jabs. Peden, 5 de 36, 2 de 22 jabs. Given los profiles de los dos luchadores, cuando Romney Peden dijo que pensaba que podía luchar a Márquez de fuera. Difficulto para que se encuentre con los punciones limpias. Y me gustaría señalar que el entrenador, Nacho Berencena, ha hecho un buen trabajo, creo, en el punciones. Cuando miras a Barrero, miras a los dos Márquez, están luchando muy inteligente ahora. Por un tiempo, Zaragoza fue completamente el contrario de la clássica mexicana. Era un hombre que boxe. Un gran pucho de punta, que es interesante, que no hay que decirle a muchos de los mexicanos. El cuerpo es algo que se ve de Marcos Antonio Barrera, aunque incluso él ha demostrado que puede ganar sin el mismo. Peden, en un momento, con un counterpunche earlier en el round, pero, por lo largo, de esta distancia, Márquez. Así que, veamos si Peden puede encontrar un camino para llegar a mitad de un pucho de cerca. Esto es interesante. Yo considero que Peden es el punción de Peden y el punción de pal. Durante la tercera ronda, los esfuerzos de Peden por reducir la ofensiva de Márquez continuaron. Pero la buena coordinación de pies del Azteca, junto a su destreza para bailar sobre su cintura, lo ayudaron a escaparse con éxito de la mayoría de los ataques del australiano. Los 20 segundos finales serían un abre-bocas del castigo que los puños del tricolor contenían para Peden. Salvado por la campana, el australiano definitivamente tenía algo sobre lo que reflexionar durante el breve descanso entre rondas. Márquez tiene un tremendo follow-tru en su lado izquierdo, y se ha lanzado a Márquez con la mano derecha. Cuando le dijo a Márquez, tú tenías las manos bajo, y te vas contra un gran pucho. Y él dijo, sí, lo sé. Es un trato de habitación. Puede decir que te vas cambiar para una gran lucha, pero la probabilidad es que una vez que estás en la ronda, te vas a hacer lo que... Márquez, recordando para ir al cuerpo. Peden se ha hecho ahí. Entrando al último minuto del cuarto asalto, Márquez recibió una advertencia del referí por lanzar a Peden un golpe de derecha que rozaba el límite inferior. Sin tantos buenos ataques, empezaba a sentirse en el ambiente como el ganador de la pelea podría llegar a definirse por la decisión de los jueces. Hay las oportunidades de ganar, y él ha tomado todas las ventajas. Lleves de izquierda, manos de izquierda, rectas, ropa. Emmanuel, ¿qué puede hacer Peden para cambiar la lucha? Creo que Peden tiene que ser difícil. Y aquí es el jab. Y también, Jeff Lacy, uno de nuestros topos. He works with Lacy, he works with Robbie Peden. Probably Bloodworth's prize pupil has been Vargas. Just when I was going to say that Peden's having one of his better rounds, the right-hand lands again. He didn't think that Márquez was a confident fighter. And that if you get on top of him, he has done enough to bring out that lack of confidence. La distancia entre los peleadores comenzó a acortarse durante el quinto episodio. Ocasionalmente, golpes iban y venían hasta que, en los últimos 30 segundos, Márquez inició un intercambio cercano al que Peden no tendría más opción que responder. Una vez más, se sentía como si el sonido de la campana hubiese salvado a un peleador, solo que no se podía definir a cuál de ellos. Jupp, he's become a more complete fighter over the last couple of years. That now that his brother has suddenly emerged as a serious fighter in his division, does he feel any pressure? To brother, he has to be the big brother. That was a good example of You can see Márquez Márquez is shooting more uppercuts, but when you shoot uppercut, there's a lead punch running in like that. You're leaving yourself a lead punch. There's a left hook for Márquez. Momentarily snap. But one thing you're sure, Peden can take a punch. Particularly right hand. La sexta ronda iniciaría con la misma lentitud que las anteriores, pero ganó mayor emoción cuando Márquez resbaló a los 45 segundos de la campana de apertura. La adrenalina que le otorgó ese pequeño desliz, le valió al azteca para demostrar que podía recuperarse de cualquier traspié, atacando con mayor ímpetu al australiano. Sin embargo, la defensa de Peden seguía impenetrable, y sus contraataques sirvieron para mantener al tricolor a raya. No sign yet, as Larry pointed out, que Peden ha robado a Márquez de ninguna confianza. Es fácil que el capitán pueda bloquear lo que es el que va a golpear. El bombardeo de Australia sabía que él era el campeón, y que si lograba mantener a su retador a raya, nadie lo iba a poder despojar de su título, estrategia a la que se aferró durante el séptimo asalto. Contrastando, Márquez no había subido al ring para no intentarlo todo hasta el final, por lo que, exponencialmente, su ofensiva se fue componiendo de contundentes combinaciones de golpes que empezaban a hacer estragos en el cuerpo de Peden. La right hand over the top by Peden, Peden, I should say. Un ring of six consecutive knockouts coming in. Yeah, that's funny tonight, he's fighting a fight. Peden landed a good right hand himself, and right away Márquez returned with about two big punches. Still, the blood flows from Márquez's nose. Yeah, Márquez said... Right, he just hopes that he's out of range, and if he's not out of range, well, so be it. Golpe tras golpe, Márquez empezó a sacar a Peden del centro del ring durante el octavo episodio. A razón de una ofensiva que pasaba de táctica a agresiva, el australiano comenzó a sufrir nuevas heridas y a sentir como viejas se agravaban. He had a brilliant amateur career. I think he represented Russia as an amateur. He was a fantastic amateur, I think. And after his thunderbolt knockout, if you get the chance. I don't really think he's become, you know... I think Zab Judo himself brought more publicity into the fight, then Kosta's doing their last fight. Peden lands the left hook as he corners Márquez. The problem is when they're getting punches more point to point, but Peden's just coming from below. And as a result, he's out of punching. Two to one favorite, performing like a five to one favorite so far tonight. Peden continuó defendiendo la potestad del centro del ring durante la novena ronda, puesto que creaba la sensación de que era también dueño del ritmo de la pelea. Sin embargo, el azteca ya había empezado a robarle la batuta, proyectando su victoria, y no parecía haberse dado cuenta. En esta ocasión, las bombas explotaban sobre territorio australiano. Cada golpe que Márquez acertaba era más devastador que el anterior, y el rostro de Peden era la prueba más fidedigna de ello. You know, Tommy knew what he was doing. You never saw Tommy get hit with those right hands. He would push his left hand out and use it as a range to hold you at a distance. Sneaked one in on Tommy, right? He did it twice. Styles make fights. Yep. A 20 segundos de haber empezado el décimo asalto, un poderoso gancho de izquierda de Márquez inició un potente intercambio cercano, en el que Peden se vio obligado a asumir las consecuencias. La sangre comenzaba a pintar el pálido rostro del australiano, pero su deplorable estado no lo haría acreedor de la misericordia del tricolor. Para el cierre del episodio, quedaba claro que Márquez ya dominaba descaradamente el ritmo de la pelea, y todos temían por lo que estaba por venir. ...dot-com betting operation tonight, and obliterate a part of the centuries-old family crest in favor of filthy lucre. Yes, through nine here. Harold, don't talk yet. They're trading on for a second. Harold, how do you have it through nine? Okay, Jim, 87-84, six rounds to three. You can get the best of them, you know, in that inside slugging, like they're doing right now, but he is a big piece of adrenaline, and Márquez is those. No two-tips, no adrenaline. You know, it's interesting in scoring a fight, even though he really hasn't won that round. This is how Felix Trinidad wound up with a victory over Oscar de la Oya. Yes. In a fight in the last three rounds, he won Oscar quit fighting. That's right. Looking for something better out of Trinidad. The fact that Oscar quit fighting. And here, Peden did indeed gull Márquez into fighting more caught. You gotta keep fighting, you can never ease up. A lot of great fights are lost because of Oscar. Even though Purnell maybe didn't get hit that much, but he took off the last three rounds. And Oscar kept fighting, often, whether he lands punches or not. He saw Leonard Doreen get a controversial decision over Raúl Balbi a couple of months. Quit fighting at a certain point. And one thing Peden has going for him here is that Márquez has hit him a lot, but clearly Márquez has hit him a lot. Fue entonces cuando su esquina reconoció que había sido suficiente y que exponerlo a los implacables puños del guerrero azteca durante un asalto más sería generar en su peleador un nivel más brutal de daño innecesario. Al final del décimo episodio, Márquez fue señalado como el ganador de esta sangrienta pelea. He is Juan Manuel Márquez. Power shots ultimately made the difference, though Márquez was better with the jab as well. Landing nearly twice as many. The featherweight division, but Márquez makes his statement for a bigger fight down the road. You heard what Larry Márquez heard him sometimes in the round too. Last round. And he did. It's a beautiful performance. Si has llegado hasta aquí, te lo agradecemos. También te recordamos que en Boxeo de Oro tenemos los mejores relatos disponibles para acompañarte en cualquier momento de tu día. Suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones y no te pierdas ninguno de los que están por venir. Si te ha gustado el video, ¿por qué no apoyarnos con un like? Esa una acción que solo te tomará un par de segundos, pero significará mucho para nosotros. Ahora que conoces el desenlace de esta pelea, ¿en qué momento crees que la estrategia de Peden comenzó a jugarle en contra? Te leemos en los comentarios.